El arquitecto Rafael Moneo cumple hoy 75 años. Nacido en Tudela, Navarra, apenas terminada la carrera, ganó el Premio Nacional de Arquitectura y desde entonces no ha parado de idear edificios, su gran pasión. Más de 50 años como arquitecto han dado para mucho. El Museo Romano de Mérida, la remodelación de la Estación de Atocha en Madrid, la Fundación Miró de Palma, el Auditorio de Barcelona, el Cursal de San Sebastián o la Catedral de Los Ángeles son solo algunas de sus obras. La ampliación del Museo del Prado fue uno de sus proyectos más controvertidos, incluía la construcción de un gran cubo que no gustó a muchos. Creador de volúmenes compactos y mago de la luz, Moneo está considerado uno de los 10 mejores arquitectos del mundo. Profesor y académico de Bellas Artes, entre sus numerosos premios figuran las medallas de oro de las Bellas Artes y de la Arquitectura y el premio Mies van der Rohe. Es, además, el único español que ha ganado el premio Pritzker, el llamado Nobel de la Arquitectura.